¡Ay, qué delicia! Si usted pudiera sentir ese olor tan magnífico que tenemos aquí en el set de Huele El Salvador. Le damos la bienvenida a Walter Alvarado, a Julissa Alvarado y también a Vitalina Soriano, porque ellos nos vienen a hablar acerca del décimo festival del maíz. ¡Qué rico! Y mire, acá huele delicioso tal como la Dani lo mencionó y yo creo que este es uno de los festivales que todo salvadoreño debe de asistir. Va a ser en el Departamento de La Paz, para que usted vaya prestando desde ya muchísima atención. Le damos la bienvenida. ¿Cómo están? Muchas gracias. Gracias por la oportunidad que nos dan de venir a promocionar, ¿verdad? Lo que es el décimo festival del maíz. Pues inició como la reina del elote hace 12 años, pero luego le iniciamos el primer festival y vamos por el décimo, al cual están todos cordialmente invitados, ¿verdad? ¡Qué delicia! A ver, hablemos un poco, ya escuchamos festival del maíz, pero es que del maíz se pueden hacer muchísimas cosas, entonces hablemos qué tantas cosas vamos a poder encontrar en el festival del maíz. Vamos a poder encontrar los amales de elote, los elotes locos, las riguas, el atol de elote, el atol de maíz tostado y muchas cosas. Ah, sí. Ah, cafecito de maíz, café de maíz, riquísimo. Además de eso, vamos a tener un concurso del comelón del elote. ¿Del elote loco? No, normal. Es normal. Es normal, sí. Dios mío. Pues ahí se va a estar inscribiendo la persona que lo desee, como es de la parroquia, ¿verdad? Y nosotros tratamos de recolectar fondos para siempre funcionamiento de la parroquia, entonces va a dar una ofrenda de un dólar el que quiera concursar, pero se puede comer los elotes que quiera. ¡Ay, está súper bien! Y va a haber un premio jugoso, ¿verdad? ¿Cuál es el premio? 50 dólares al primer lugar, ¿verdad? Por comer elote. ¡Vale la pena! Definitivamente. Vitalina, también coméntenos si eso también sirve para todas las personas que están dentro del Departamento de La Paz, a los emprendedores que también venden maíz, venden siempre los típicos que son, bueno, de todos nosotros los salvadoreños. Sí, para todos los que quieran, de hecho, van a haber ya personas, ya están encargadas de hacer las cosas de lo que depende del elote, ¿verdad? Y van a haber tortillas de maíz nuevo con cuajadita. ¿Cuál es la diferencia, Vitalina, el maíz nuevo con otro maíz? Con el otro maíz viejo, porque el maíz nuevo se siente más el olor a elote, y el maíz viejo ya se le quitó ese olor, ¿verdad? Más cuando las tortillas son en comal. De verdad, bueno, rica. Hay que ir a Paraíso de Osorio para poder disfrutar, ¿verdad? del maíz nuevo. Cuéntenos un poquito también qué más se disfruta en este festival, además de tener la degustación de esa variedad de gastronomía con el elote. Va a haber carnita asada de res, carnita asada de cerdo, pollito asado, y sin faltar también la rica sopa de gallinaín. Todo eso lo vamos a tener ahí, para que lleguen los invitados a degustar de todo lo que ahí le vamos a tener. Y si también ya se llenó de los productos estos así comestibles, también tenemos para beber la sabrosa chicha. Ah, ok. Verdad, que también pueden degustarla. Ahí pues podemos llamarle, hay una de petatillo, ¿verdad? Solo se la toma y ahí queda, ¿verdad? Y en Dinámicas veo que hay muchos bailes también en este festival. Sí, vamos a tener varios artistas que van a cantar, van a bailar, algunas casas de la cultura van a participar con sus danzas. Igual, ¿verdad? Este décimo festival del maíz lo hemos nominado hermano lejano. En honor a todos aquellos familiares, amigos o vecinos, ¿verdad? Ya sea de ahí, de nuestro municipio, que están en Estados Unidos, quisieran estar con nosotros, pero pues ellos tienen también una tarea muy buena en Estados Unidos, en otro lugar del mundo. En honor a ellos, se ha nominado este décimo festival del maíz. Qué bonito. Hablemos acerca de la fecha, la hora que se va a dar para que las personas ya vayan apartando. Incluso a la hora, para los que tienen que viajar un poquito hasta el Departamento de La Paz, pues también se puedan programar. Perfecto. El festival será el día de mañana, 27 de agosto, pues casi siempre acostumbramos a hacerlo el último sábado del mes de agosto. Ok. El ingreso, pues podemos hacerlo a la, bueno, por la carretera panorámica, al lado de Cojutepeque, podemos ingresar en, hay 17 kilómetros de Cojute hacia Paraíso de Osorio. Ok. Y si ingresamos acá por Santiago Texacuango, Santo Tomás, pues ahí pues son 38 kilómetros para llegar a Paraíso de Osorio. Si hablamos de algunas rutas de buses. Perfecto. Nosotros tenemos más que todo el acceso por el Cojutepeque y es la ruta 186, por los que no tienen su vehículo, pues, pero pueden acompañarnos. Esto va a estar desde las 8 y media de la mañana, vamos a, con la inauguración, va a haber un desfile previo a la inauguración. Luego tenemos la participación de artistas. En la, a las 2 de la tarde tenemos el desfile de las candidatas, con su traje típico, todo elaborado de productos del maíz. Quienes desarrollan estos vestidos los elaboran las, las comunidades, porque cada candidata representa una comunidad. Incluso hoy va a haber candidata de la Casa de la Cultura, que no había habido ninguna vez. Le han hecho su vestido también, ¿verdad? Y luego, pues, tenemos, les decía lo del comelón del elote y vamos a finalizar con un carnavalito. Así que, están todos invitados para que puedan acompañarnos, van a disfrutar, ¿verdad? Van a, a sentir este sabor rico de todos los derivados del maíz. Ay, no sé, aquí solo con sentir el aroma a uno ya le dan ganas, ¿verdad? Y de disfrutar de toda esa gran gastronomía que existe derivada del maíz, como lo acaban de mencionar. Bueno, esos tamalitos del elote también, de repente, si yo quiero llevar para toda la semana, me llego, me llego mañana, ¿verdad? Y yo ahí escojo. Exacto. Ahí se lleva todo, todo, todo. Sí, si quiere también elote, es en cantidad para traer, también se los tenemos listos. ¿También se puede? ¡Uy! No, hombre, sí, Dios, se va a ir con las manos llenas y también con la barriga llena y el corazón contento. Disfrutemos, de verdad, que vale la pena. El elote es algo delicioso, bien representativo de nosotros los salvadoreños. ¡Qué comida! Hay muchas comidas que están hechas del delicioso elote. Así que para que usted vaya a disfrutar mañana, ya sábado. Así que póngase las pilas y nos vamos a dar una vueltecita a La Paz. Muchísimas gracias por habernos visitado esta mañana. Muchas gracias a ustedes, ¿verdad? Por la invitación. Les esperamos a ustedes y a todo el salvador y a todas aquellas personas que nos quieran visitar. Nos vamos a Paraíso de Osorio, en el departamento de La Paz. No lo olvide, disfrutar del décimo festival del maíz. Así que ahí está. Muchas gracias. Gracias. Con esto continuamos con más de Ola. Gracias. 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 Gracias.